Sí, yo creo que hicimos un partido muy inteligente, nos salió lo que se había trabajado en la semana, juntarnos bien y aprovechar los espacios, y bueno, eso fue lo que se hizo y gracias a Dios se sacó el resultado. Esto es con trabajo, sabemos de que al míster le gusta jugar el 4-3-3 o el 4-2-3-1, a veces el 4-4-2, como lo ha hecho en varios partidos, dependiendo también del rival, y bueno, nosotros nos sentimos a gusto, nos preparamos de la mejor manera, siempre a disposición del cuerpo técnico para poder afrontar de la mejor manera los partidos y aportarle lo mejor al Sevilla, en este caso, si los dos estamos bien, vamos a jugar como hoy, para eso trabajamos y esperemos que el míster nos siga brindando esa confianza. Para eso trabajamos, yo creo que las cosas cada día salen mejor, cada día nos sentimos con más confianza y además cuando se gana se trabaja mejor, y bueno, esperemos seguir por esa línea y lo mejor es que se están sacando a tres puntos y no estamos mirando hacia arriba, sabiendo de que hay que tener los pies sobre la tierra y hay que ir partido a partido. Sí, ahora primero que todo disfrutar de este triunfo, que nos deja muy bien parados en Liga, con 41 puntos, y bueno, ahora a trabajar desde el día de mañana en lo que es el derbi, además que por Europa. No, aquí no hay ninguna superioridad, estamos los dos en las mismas condiciones, jugamos por Europa, no es por Liga, ellos en Liga no van muy bien, pero en Europa es un partido distinto, ellos cada vez vienen mejor, con más confianza, y sabemos todos cómo son los derbis, y los derbis, como lo dije desde el primer momento, que no se juegan si no se ganan, y nosotros tenemos que tener esa mentalidad siempre. Bueno, en Liga vamos mejor que ellos, se puede decir, sabemos de que ellos van últimos, nosotros estamos mejor posicionados, pero como te digo, en Europa es a dos partidos, es diferente, jugamos de local y con nuestra gente, tenemos que salir a presionarlos, como lo hemos hecho en los derbis, y bueno, sacar el triunfo que va a ser importante. Bueno, nosotros venimos con la mentalidad cada día de ir partido a partido, lo que primero pensamos es hacer un gran partido en nuestra casa, con nuestra afición, y el cero en el arco, que creo que va a ser importante, porque se juega dos partidos y el gol visitante vale mucho, yo creo que eso va a ser importante. Como te digo, pero esa es nuestra mentalidad, si lo presionamos bien, sabiendo de que tenemos que estar activos atrás y preparándonos bien, como venimos haciendo, estando juntos, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades. Bueno, cada vez nos sentimos con más confianza, venimos haciendo las cosas bien, pero sabemos de que ahora tenemos un derbi, además es en Europa, tenemos que trabajar el doble porque el Petit no lo va a poner muy difícil. Sergio, que es una persona que siempre por ahí es el preparador físico, y siempre está dándonos todos los días como se dice, y uno como jugador siempre no gusta de los preparadores físicos, porque son los que a uno pone a correr, pero en realidad son los que ponen a uno al 100%, y es lo que nos pide, yo creo que es una persona muy trabajadora, y todos los días está atento tanto a mí como a Kevin, que tenemos cada día más competitivo para el bien del Sevilla. Que afuera se sufre más, cuando uno está adentro por ahí, tiene muchas posibilidades de hacer mejor las cosas, por eso siempre me gusta estar dentro del terreno del juego, pero tengo que respetar las decisiones del míster, y bueno, a seguir.